Seguimos revisando paquetes, guía de seguimiento para identificar al proveedor, paquete dentro de las condiciones normales y pues procederé a abrirlo. Seguimos revisando paquetes, guía de seguimiento, paquetes, guía de seguimiento. Una caja negra misteriosa. Y pues... Una cajita. Y aquí está completamente ese ajo en diurex. Su base. Lo que me interesa a mí es saber si viene la figura en perfecto estado. Una figura muy, muy, muy chica. Pero bueno... Me conformo con eso... Me conformo con eso. No. No.